Carillita, ¿de hace cuándo? Del año 86. ¿Muchos años? 24, 24, no, 28 años. 28 años. 28 años ya que andamos en la calle. Bueno, ¿y cómo es la actividad? ¿Seguís haciéndola? Y sí, porque el sueldo que tengo, el de Carillita. ¿Tu trabajo? Es mi trabajo, sí. Bueno, y desde hace mucho tiempo, ¿cómo lo seguís haciendo? ¿Con el mismo apasionamiento de siempre? Como el primer día, atendiendo bien a la gente, todo lo mejor posible. No bien, lo mejor posible. Y con todas las dificultades que hay, tratamos de hacer las cosas bien y muy buena clientela. ¿Cómo comienza el día de Carillita? ¿A qué hora? ¿Por dónde? Y bueno, yo ahora estoy yendo a buscar los diarios a la noche en el diario de hoy, que sale once y media. Hay días que salimos doce menos cuarto, anoche salimos casi dos y media en el diario de hoy. La otra noche a la una, según, como esté todo. Y bueno, después de ahí a las cinco ya suena otra vez el despertador y ya lo levantamos, cuatro y media los miércoles y los sábados porque está el Chacabuco. Y después normal, normal, a las cinco de la mañana ya me levanto. ¿También van a otro centro de distribución de diarios? Sí, ahí a la calle Arenales, a buscar el Carín y va, todos los diarios de la capital. Y el Chacabuco, por supuesto, los miércoles y los sábados. ¿Son los mismos clientes de siempre, Chino, o siempre se te van agregando algún cliente? Como dice Mirta Legrán, siempre se renuevan. Pero por lo general siempre tengo la misma cantidad. Son doscientos y pico clientes que tengo. ¿Cómo lo hacés en bicicleta como antes o ahora en moto? No, antes hacés en bicicleta, ahora en la moto y ahí no más, hasta ahí no más ya. Van quedando pocos, ¿eh, Canillitas? Porque este trabajo es bueno y es mal a la vez. Porque nadie se quiere tomar la responsabilidad. Porque Canillitas nuevo quiere hacer cliente como él quiere. ¿Cómo debería hacerlo? Y como lo hacemos nosotros, los viejos, temprano, atenderlo bien. Hay Canillitas nuevo que a veces son, bueno, las ocho de la mañana y recién van a ser primer cliente. O abrir el kiosco a las nueve. Y no es así. La gente... ¿Le gusta tener el diario temprano? Claro. Que se lo podemos llevar temprano, bueno, no están todos juntos para dejarlo a las seis o a las tres de la mañana, como hacen los de hoy. El de hoy. Se tarda. ¿Y cómo es? ¿Lo tirás, lo dejás? ¿Hay algún cliente que te atiende? Y nosotros tenemos... Yo tengo muchos mensuales que no los molestan todo el mes. Solamente una vez por mes que los vamos a saludar, porque hace mucho que no los veo. Y te saludan bien, me imagino. No, buena gente, buena gente. Buenos clientes, gracias a Dios, buenos clientes. ¿Todos reciben el mismo diario desde hace tiempo? Por ejemplo, tenés el cliente que recibe el de hoy, el Clarín, el Página 12. Sí, son muchos, sí. Siempre lo mismo. A ver, hay gente que antes compraba más Clarín, pero ahora se acostumbró con el de hoy y lo cambió. ¿Qué tiene que ver, cuestión de precio, importe? Sí, sí, tiene diferencias. A lo mejor con un Clarín se compra dos de hoy. ¿Me entendés? Y lo domingo, peor todavía. El Clarín lo domingo sale 22 pesos. El de hoy sale 6 pesos. Y hay un poco de diferencia. ¿Cuál es el que más se vende? Según los días. Yo el Chacabuco, los sábados vendemos 110 diarios. Según los días, ¿viste? Porque tenés día, no sé, lunes y martes, tenés quinela. Eso es la crónica con la quinela. Y después, en la semana, es así. Según qué día, vendés muchos diarios. Porque después tiene distinto, porque por ahí vendés Nación, porque tiene fascículos. O vendés más Clarín, porque salió una colección nueva. Y todo así. Chino, bueno, queríamos reflejar el día de Canillita con, bueno, tu trabajo, que lo hacés desde hace muchísimo tiempo. Nos decías del año 86. ¿Cómo ves que la gente, a la hora de hacer lectura de los diarios, obtiene la información? ¿Qué sé yo? La gente está muy rara ahora. No podés decir tal cosa porque no la entendés. A la gente, en estos momentos, no la entendés con nada. Pero, viste, sigue, sigue. La gente trata de leer todo, tanto Clarín como otros medios. Hay gente que, cuando salía El Tiempo Argentino, ahora no viene más ya, se empezó a leer El Tiempo Argentino. ¿Vos sabés cómo es El Tiempo Argentino? Qué diario es. Exactamente. La Nación sabe qué diario es. Clarín también, Página 12 también. Pero, bueno, después se fue viendo abajo, 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 muy, muy, que no lo compró más la gente. Es como que estaba descreído del Tiempo Argentino. Y sí, porque el diario nuevo quería ver qué traía, pero después no viene más ya. La gente se quiere informar. Claro. O con mentiras, como dicen, o lo que sea, pero se informa. Se informa. Chino, bueno, gracias. Vas a seguir trabajando. ¿Le va a heredar la profesión a alguien de tus hijos? No, no, no sé. No los veo. El horario los mata. No, no. Esto hay que seguir hasta que uno pueda y después dejarlo. Yo, este reparto lo hice yo y parte me lo regaló un hombre muy bueno, que fue el viejito Rosa, no sé si se acuerdan ustedes. Me dijo, Tomás, yo te regalo, dame lo que quieras, pero prácticamente me lo regaló. Yo le fui dando hasta que el hijo basta. Y bueno, y yo haré lo mismo, si encuentro alguna persona que sea capaz y que tenga mucha responsabilidad, porque aparte muchos vinieron a comprar, pero yo pienso la gente que en estos momentos me da de vivir a mí. Que no puedo conseguir una persona que sea capaz de ser responsable, nada más. Comprometido. Y comprometido con el trabajo. Chino, gracias, es muy amable. No, gracias a ustedes y muchas gracias a los clientes. Gracias. Gracias. Gracias.